Buenas gente estamos en Dishonored 2 un nuevo capítulo y he estado leyendo por ahí en los foros de steam y tal porque a mí en el capítulo anterior vi que tenía bastantes caídas de fps y tal y digo joder pues estaba jugando a 2k luego le puse a 1080 y no el problema seguía y ya he estado viendo que es un problema del juego que está mal optimizado que a mucha gente le pasa y con gráficas mejores que la mía yo tengo la 1070 y he visto comentarios de gente que tiene la 1080 y le pasa lo mismo que vamos que el juego no está del todo optimizado que debería los de bethesda están diciendo que bethesda es la desarrolladora del juego que bajes la resolución gráfica y tal pero no la bajas y en exteriores muchas veces en interiores va bien por lo general pero en exteriores sales y te pega unas caídas de 60 a 30 o a 20 muchas veces así que esperemos que mira ahí me ha dado una 47 61 esperemos que no de muchos lagazos y vamos a seguir con la historia mira ahí tenemos dos coño que me ve sobre todo cuando haces algún movimiento brusco te ganas bajón y al usar el poder igual vamos a probar voy a 62 al hacer el poder 48 47 62 el quedarse quieto 56 no lo sé no tiene solución pero bueno yo quiero jugarlo hay que limpiar todo eh supongo que aquí no me ven no me ha visto eh voy a quitarme a este si puedo bueno en el disonore de uno te metías aquí entre la hierba y se la sudaba eh si los tenías delante te veían toda una remesa de depósitos de aceite de ballena desaparecida delante de sus bueno le veo cambios por ejemplo cosas buenas que le veo al juego me cuesta llenar los pulmones gráficamente se ve todo más detallado la jugabilidad es mucho mejor también los los enemigos no son tan imbéciles y eso se agradece pero por ejemplo los poderes también están como mejor desarrollados eh hay más variedad pero por ejemplo esto de la rueda del ratón que esto en el uno iba super fluido aquí no va nada fluido eh de hecho en este disonore estoy usando la rueda del ratón para ir cambiando porque con con esto se me hace muy tosco y en el uno siempre lo usaba así hacía fum cambiaba el momento vale nos hemos quitado a la tía vamos a echar un F5 vale he saltado por la ventana tío lo ves esto también pasa muchas veces que le das a carga rápida y se queda parado o sea el juego está bien pero no está bien optimizado así que me da lo mismo jugar a 1080 como estoy jugando que ponerlo a 2k ahora iremos ese ahí a dormir tenemos un arco voltaico por allí vamos a quitarnos a ese y había un talismán por allí mira ahí me ha dado un lagazo bueno y ahí otro esperemos que sean los menos posibles es en exteriores sobre todo ya os digo que no es cosa mía no es cosa de es cosa del juego por lo menos en PC a lo mejor en Play no funciona así o en Xbox no sé para qué plataformas esté lo voy a dejar aquí mismo vamos a mirar este edificio creo que el talismán puede estar por aquí puerta rompible bueno las puertas es verdad que también se podían romper se me hace raro que no haya nadie por aquí hay alguien ahí es un civil pero por si acaso esta zona está prohibida vamos a cerrar aquí lo mismo podría haber hablado con él o algo en serio no hay una mierda por aquí o qué y por qué coño hay tantas máquinas de escribir por todas partes tenemos un talismán aquí abajo creo que es el último que queda por la zona vale productos de ser a ver si hay algún librillo o algo lo mismo tendría que haber hablado con él voy a echar para atrás no sé si he guardado después de de tumbarle espero que no aunque tampoco creo que me vaya a dar el código él así por la mi cara bonita ah mira por arriba había escalerillas también vamos a dejar que nos vea vale no hacía falta tumbarle no puedes meter de donde te venga en gana esta zona es privada perdón, perdón bueno, viendo que no me dice nada le tumbo y fuera a dormir tiene que estar el código por aquí ese talismán lo quiero voy a ver si por arriba hubiera algo es que a veces se le oye a Emily respirar y parece que es alguien que hay cerca pero no, es ella vale, por aquí no hay nada hay que mirarlo todo por los cuadros también que esto no esto está toquemado no creo que haya nadie por aquí se requiere llave de Hipatia esta es la casa de Hipatia esa es la amiga de de la otra, ¿no? de de la de la capitana la Virilur, creo de todas formas pone que es rompible si es rompible se puede romper a ver, vamos a Fidgar lo mismo tiene otra entrada tiene una ventana por ahí ese cuadro se puede coger seguro a ver si la buena doctora no está aquí si hay otra entrada la estación de Adermeyer debería llevarme al instituto este debe de ser el apartamento de la alquimista Alexandria Hipatia ¿este quién es? no jodas que hay alguien aquí no sé si hay alguien aquí es esa de allí la que me está viendo ¿no? podría estar el código aquí la medida de la proyectiva de Hipatia esta es Hipatia supongo que más adelante la conoceremos no veo que haya más por aquí no está la llave por aquí tampoco que raro, ¿eh? pues nada, no tiene más de valor lo que quería era el código pero no veo pistas no veo nada, ¿eh? las moscas de la sangre han prosperado con las ejecuciones del duque a ver esto si tiene alguna pista de código ¿no? no tengo voz ni votos sobre la dureza con la que tratan el duque y sus compinches a los obreros pero hasta que atienda a razones haré todo lo que pueda por mejorar sus vidas y dar consuelo a sus familias mi obsesión es este trabajo y el impacto que tendrá en los menos privilegiados de Karnaka después de estudiar los elixires desde la peste original estoy cerca ¿cómo has hecho eso? no lo sé hay un montón de gente allá arriba, ¿eh? pues el código no lo veo pero no voy a tardar en descubrir cómo se coge eso a ver caja fuerte vale ya sé cómo se hace no me dicen el código pero me dicen cómo descubrirlo vale ¿cómo coño he entrado yo aquí? he entrado por esta ventana pero hasta que atienda a razones haré todo lo que pueda por mejorar sus vidas y dar consuelo a sus familias mi obsesión es este trabajo y el impacto que tendrá en los menos privilegiados de Karnaka después de estudiar vale creo que era abajo creo que era abajo del todo si no me equivoco no sí por aquí este estaba KO vamos a cerrar esto por si acaso hay que abrir la caja registradora que a ver dónde está caja registradora no la veo esta es pensé que era una máquina de escribir combinación del concurso de la caja fuerte 805 8 0 5 dime que es el talismán este de los brazos fuertes encendedor no tiene pinta no de hecho creo que es el último que puedo llevar ya las botellas causan daño en un área más amplia de explosionar me da un poco igual esto o sea no me da lo mismo tener los puestos que no vale tenemos que ir al tren la estación de Adermair debería llevarme al instituto sí, sí pero espérate hay tantos lugares que quise visitar contigo creo que he pillado ya todos los talismanes todas las runas y todo lo que había por aquí quiero despejar el tejado ese seguro que hay algún edificio más que no he entrado debería pillar a esa primero ¿por qué apunta hacia abajo? joder que rápido te detectan si me voy para allá me ve fijo no tiene electricidad no tiene electricidad aquí en esta no, coño será la lo de la misión que le ha hecho la Mindy ¿no? que me ha dicho que me quitaba la electricidad ah, coño mira es payado donde tengo que ir tenemos ahí uno y hay otro por mí que se pudran en el vacío ya tengo bastantes preocupaciones sin sus constantes quejas vamos a dejar este por aquí bueno, este va a ser fácil hola tú aquí mismo hostia hostia que se cae para abajo por dejarle ahí mismo casi le mato de otras formas me gustaría entrar ahí tenemos allí uno ahí quiero entrar a ver dime el abecedario ¿quién me ha visto? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? le he cortado la pierna yo creo, ¿no? sí se ha quedado sin pierna bueno, creo que alguno que otro me puedo permitir matar no me cuenta como caos creo que esto se va contando según el global pero bueno yo prefiero no matar a nadie vale hostia ¿no había guardado cuando he pillado a estos dos? sí vale vale, me he echado un poquito para adelante pues pensé que estaba este de aquí solo pero hay otro por aquí más ese de ahí así que vamos a empezar por este yo creo hay un arco voltaico está claro que sabe tratar a los jefes ven, trepa nadie sabe qué ha pasado podría ser me ve, me ve qué hijo de puta, tío me ve en el último momento o sea, estaba todo el rato mirando para allá justo le pillo y le da por mirar tengo algún dardo no no tengo dardos me dice que esté alerta le respondo que siempre lo estoy hoy llegará un punto en que no puede cuidado porque esos de allí me podrían ver a mis brazos ahí estás bien vale no sé si me estoy saltando alguna zona pero antes de mirar esto voy a volver voy a mirar el edificio bueno no sé si habéis visto alguna vez lo que hace el arco voltaico pero lo que hace es que te mata de una vamos a probar ¿pasas? te pega una descarga molaba más lo que te hacía en el Dishonored 1 o sea te pegaba un rayo y te dejaba ahí sus cenizas a ti igual cual sea o sea te fulminaba directamente bueno hay que ir por arriba en este parece que no te mata sino que simplemente te paraliza creo que esta es una buena zona para esconderse ¿no? eh cuidado que hay un ahí joder lo que pasa es que el guiño apunta mejor ¿eh? F4 no sé creo que hay que bajar por otro lado sé que no necesito ir aquí pero coño puede haber algo interesante monedillas o bueno hemos dicho que por arriba o sea el guiño este va muy bien cuando quieres subir a posiciones altas pero cuando no esto parece que no está alertando a nadie quiero ir allí no sé de dónde coño está apuntando esto para bajar es bastante malo de todas formas si voy aquí me caeré ahí arriba ¿no? vamos a probar a ver si yendo por aquí me caigo a la lámpara no me he caído a la lámpara no joder lo que hay que hacer aquí para pillar el tren bueno que no es un tren que es un carruaje de mierda que no sé por qué me ha pedido el carruaje ese bueno vamos a probar otra cosa vamos a subir aquí y si esto se puede romper es que lo suyo ahí está creo que no caigo a la lámpara de todas formas no me equivoqué es que no veo dónde apunta esto hay bastante gente no sé voy a intentar caer ahí pero no sé por qué no me deja hace mucho ruido a lo mejor es mejor pasar por la puerta de abajo directamente por la calle e ir avanzando poco a poco es que he caído justo en el cristal voy a hacer ruido a la caída yo creo yo creo así que si tengo dos y te doy uno me sigue quedando uno pero si me lo como va todo bloqueado aquí los diálogos también veo que son todos muy repetitivos guarda toma toma élite no te puedo dejar cao a ti porque ya estás durmiendo eso puede ser un problema hay bastantes rutas de salida de escape y tal eso también está bien esto lo quiero aceite de ballena me ha cambiado también cuidado porque eso explota podría llenar eso allí hay enemigos muy juntos está hecho para lo del vínculo vale podría quitar el arco voltaico voy a quitarme a este vale F5 coño que hay uno aquí no sé como no me ha visto aquí los dos juntitos demandamos una cura aquí había dos creo que están por la zona de allí un segundito un segundito así así un segundito Vale, seguimos Tenemos aquí dos Que no sé muy bien cómo quitarme Hay pistolas, hay bombas Eso de allí Me interesa bastante Pero realmente No creo que haya nada más por aquí que me interese Vamos a probar a marcar a los dos Y si pillo a uno Lo que pasa es que si pillo No tengo dardos, tío Es una putada eso Si pillo a uno Pues los dos quedarán noqueados La cosa es que me va a ver de fijo No se mueven, eh, los cabrones Bueno, podríamos probar otra cosa Eso Que es lo único que me interesa Y pasar de ellos Bueno, y esto hay que quitarlo Esto En Dishonored 1 Se podía manipular Es decir Había un panel de manipulación Y lo que hacía era que en vez de atacarte a ti El arco voltaico Les atacaba a ellos Pero parece que ya Eso aquí no está puesto Vale, el arco voltaico Ha sido desactivado No sé si me queda algo más Que mirar por aquí fuera, eh Sí, eso de Windflow Creo que no lo he visto El resto diría que está todo mirado, eh Ahí arriba creo que no hay nada Esta casa No sé si la he mirado Diría que no, tampoco Esto no será lo de la Sí, sí Eso sí lo he mirado Y esto Diría Sí, eso también No, pues yo creo que está todo mirado ya Voy a asegurarme Ahí hay un civil ¿Qué pasa si voy por aquí? ¿Habrá algún secreto o algo? O lo mismo No, no te deja ir, vale Cuidado que eso le hace daño Me he dado cuenta En cuanto he saltado Cientos de niños cuentan con nosotros Cientos de niños que tosen polvo Y se debilitan más Sí No, diría que está todo mirado, eh Esto no me va a dejar pasar, ¿no? No, pues vámonos Conducir Ir al instituto o seguir en Carnaca Vamos al instituto Espero no haberme dejado nada Alguna monedilla y tal Eso seguro Pero de cuadros De runas De talismanes A ver Letalidad Civiles eliminados Cero Enemigos Cero Compasivos No has matado a nadie Perfecto Detectados Tres cuerpos Y una detección Sí El de la detección Es el tío este Que estaba gritando Seguramente Pesado Runas 10 de 10 Perfecto Santuarios 2 de 2 6 de 6 2 de 4 Qué putada Los 4, tío Y esquemas igual Qué putada esto Espero que fuera un esquema malo, eh Los esquemas Lo que te hace son Por ejemplo Desbloqueas la mejora Para que Cargador ampliado De la ballesta Por ejemplo Cosas así Los cuadros No valen para nada Aparte Para pasta Y Y para algún logro Que haya en Steam Monedas siempre quedan Bueno Lo importante Es pillar runas Y talismanes Y bueno Y santuarios Porque los santuarios Es donde están Las cinemáticas Con Daud Y tal Pero bueno Te has apoderado De un cadáver Para Mindy Blanchard Has explorado El apartamento De la Tora Y Patia Y has ganado El concurso De la caja fuerte De la tienda Bueno Yo creo que Ha salido bien, ¿no? Dentro de lo que cabe La buena doctora Vamos a ir dejando Ya por aquí El capítulo Instituto Ader Mire Mire, mire El Instituto Ader Maier De enfermedades Infecciosas Alexandria Hipatia Alquimista Jefe Antes esto Era un solarium Para que los aristócratas Se recuperaran Pero ahora Es un centro De estudio Alquímico El asesino De la corona Está matando En mi nombre Y eso Se tiene Que acabar Espero que Hipatia Pueda explicarlo Dicen que es Inteligente Altruista Y muy respetada En Serkonos Hombre, está bien, ¿no? Serkonos Y tal Un nuevo mapa Pero se echa de menos Danwall Este medio de transporte Por aquí Por el mar Así Un pago Poco Poco seguro Lo veo, ¿no? Porque, joder No tiene ni capota, tío Así sí tiene, vale Hombre, es curioso, ¿no? Es como un tren Ahí Al aire libre Pues nada Hemos llegado Al instituto Vamos a dejar aquí El capítulo F5 Aunque se habrá guardado Ya automáticamente Dejamos aquí El capítulo Y poco más Para el próximo Miramos a ver Que tenemos por aquí En este instituto Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!